Bueno, cuando alguien empieza a tocar la batería, uno de los principales retos es poder independizar los cuatro miembros. No hay ninguna otra tarea en la vida, probablemente manejar un carro de velocidades a la siguiente que nos exija utilizar los cuatro miembros simultáneamente, pero casi nada más. Hay tareas muy específicas por ahí en algunas áreas que puede que lo pidan, pues una de ellas es la batería. En la música necesitamos, en este instrumento específicamente, utilizar mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo simultáneamente y a veces con líneas muy, muy independientes. Aunque todo va a seguir el pulso, puede ser que sean melodías totalmente contrastantes. Cuando alguien empieza, yo creo que en un punto básico el principal reto es separar la mano derecha del pie derecho y es de hecho una necesidad. A todos les pasa que cuando estamos tocando, nuestro pie derecho tiende a seguir a la mano derecha. Entonces, en lugar de sonar así, con la mano derecha estable, lo que sucede es esto. Nuestra mano derecha tiende a responder a las órdenes que enviamos para nuestro pie derecho. Por eso tenemos que, como primer punto, separar a esos dos miembros, mano derecha y pie derecho. Para hacer eso, vamos a tomar un ejercicio muy sencillo, donde vamos a hacer una serie de golpes con la técnica que ya discutimos para nuestro pie derecho. Vamos a tratar de tocar, digamos, semicorcheas. Las semicorcheas son cuatro golpes por pulso. Ahora mi mano derecha va a tocar únicamente cada cuatro pulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ahora cada dos pulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ahora cada pulso. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora va a tocar, en la mano derecha, dos notas por cada pulso. Este ejercicio lo pueden hacer aplicando cualquiera de las técnicas que revisamos para nuestro pie derecho. Bueno, la idea aquí es que su mano derecha tenga estabilidad y entonces en un patrón común de rock es lo que va a proveer claridad en el pulso. Mientras que el pie derecho puede seguir cualquier figura que necesite, por lo regular lo que va a seguir es al bajo. Cuando ustedes crean un patrón para una canción, lo que van a querer es que el bombo coincida o tenga mucho que ver con el bajo. Sin que afecte a la mano derecha. Gracias. 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 Gracias.